No sé si queda tiempo, antes de que termine. Te queda un par de minutos. Queda un par de minutos. Quisiera, por favor, si los muchachos tienen una fotografía. He ido a algunos colmadones en los últimos días y me he encontrado con un producto nuevo que se está vendiendo. Miren eso, eso que ustedes están viendo ahí es pan con jamón. Ah. Es una propuesta muy interesante. Eso es para desayuno. Sí, es una propuesta muy interesante. Como tú vende pastelito y quiple. Sí, que se está vendiendo ahora en los colmadones. Ahora, ¿qué resulta? Eso que tiene eso es jamón. El jamón es un producto procesado, es un embutido. Se supone que eso tiene que estar bajo refrigeración. Y en los colmados, míralo ahí, le hice una foto. Míralo ahí. En los colmados lo tienen vendiéndolo hacia granel de manera normal. Y yo quiero llamar la atención de salud. Pero no tendrán conservante, tendrán conservante. No, porque aún así la carne, yo estoy hablando con un ganadero de mucho prefigio. Eso es proliferación de bacterias. Eso. Ahí se está haciendo un cultivo. Sí, mira, la carne se descompone minuto a minuto, me dice un ganadero. Entonces, yo quiero decirle a la gente, por favor, no consuman ese producto, porque usted se está buscando un problema. Póngame la fotografía para que la gente lo vea y lo reconozca. Alimendi se está quillando contigo, porque parece que se jalta uno por la mañana. Que me excusen la gente que venden esto. Oíste, todo eso y cinco de café tiraron ahí. Usted se está buscando un problema si consume eso. Eso se descompone minuto a minuto. Y me dice el colmadero, el que yo le pregunté, dice, no, si no se venden, en la noche se lo entramos al freezer y al otro día lo sacamos. Peor todavía. O sea, a la gente que no se come ese pan con jamón por dentro, porque eso le puede... Pero tú no sabes si esa empresa tiene ya la logística de recibirle y volverle a reponer. No, ¿y cómo va a ser? Eso se... No, no, es que no debe ser. Me excusen los colmaderos. No compren eso, que usted está poniendo en riesgo la vida y la salud de su consumidor, de su cliente, de su vecino. Ahora, si son laboratorios, si son laboratorios... En el colmado hay pan y hay jamón en una nevera. Que le vendan el jamón y pan y ya... A la gente que quiere el pan, el pan con el jamón, usted va y le dice, cortame un chín de jamón de que esté en la nevera y entramelo en un pan, pero no consuman ese, porque ese no está refrigerado y le puede causar un problema. Y no se sabe, lo hicieron el día anterior. Sí, no, no, ¿y qué sabes tú cuando lo hicieron? Eso viene de Santo Domingo. Entonces, que me cuse la compañía, pero eso no debe ser y eso debe estar regulado. A los tiros del barrio, eso no le hace nada. ¿Sabes a quién hay que llamar? A los tiros del barrio, porque a los niños. A los tiros del barrio, a los niños. A los tiros del barrio, a los tiros del barrio. ¿Cómo que se llama la entidad que regula la calidad de los productos en el país? ¿Cómo se llama, mamá? Pro consumidor, ¿no? Bueno, pro consumidor es para los reclamos. Pero hay una de salud, que lo tiene que hacer, revisar eso. Que no consuman esos productos, señores, porque eso no está regulado. Dije no, ¿no? Así es. El que sea. Sí, dije no, Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad. Bueno, señores, nosotros concluimos por este día su programa. Con carne podrida, eso no debe ser. Gracias a Francis, gracias a Sócrates, a Julio, a Gerjan, a Carolina y a los invitados que hemos tenido para todos ustedes en el día de hoy. A ustedes, que el que no lo vea yo comiéndose ese barrio. A nuestro control mágico.